El próximo 7 de septiembre se realizará por primera vez en nuestro país una corrida paralímpica que busca promover la participación e inclusión de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sus competidores ya se están preparando. Una de ellas es Margarita, seleccionada nacional de atletismo, a quien acompañamos en su entrenamiento. Todas las personas que vivimos en este mundo tenemos una discapacidad. A algunos se nos nota, a otros no. Pero lo importante es que no nos pongamos limitaciones y barreras nosotros mismos. Barreras que a sus 26 años Margarita ha superado. Tiene retinitis pigmentosa y un 2% de visión. Su condición no ha sido un obstáculo. Es seleccionada nacional de atletismo paralímpico. De hecho ganó medalla de oro en los Juegos para suramericanos 2014. Estoy preparando para los parapanamericanos en Toronto 2015. La idea es traerme una medalla de oro para Chile. Nuevos desafíos para los que ya se prepara. El 7 de septiembre estará en la primera corrida paralímpica en Santiago. Serán 15 kilómetros competitivos y ella escogió como guía para ese día al presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara. Partimos. Uno, dos, tres. Vamos. Creemos que como Comisión de Deportes tenemos que participar en este tipo de actividades. En el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet está establecida la creación del Comité Paralímpico en términos legales. A esto se suma que cuente con presupuesto propio y la construcción de un centro de alto rendimiento paralímpico. Y podamos crecer y acercarnos a las potencias internacionales que ya llevan años en esto. Mientras las autoridades avanzan en las iniciativas, Margarita practica para sus próximas metas. El diputado se prepara para guiar de la mejor manera a esta joven. Y Cristian, el destacado deportista nacional no vidente, afina los detalles para la carrera paralímpica que organiza. Los interesados en participar ya pueden inscribirse a través del sitio web. El deporte paralímpico es una señal potente que le dice al mundo de que las limitaciones son 100% mentales, de que la discapacidad no es una excusa para quedarse en la cama. La invitación es a sumarse a la inclusión, la convivencia, la participación y la competencia, permitiendo que a través del deporte muchas personas superen obstáculos, al igual que Cristian y Margarita. Siento saludable. Sí, hay que querer. ¿Qué tal? Nos vamos a la pausa, vamos a revisar lo que pasa en distintos puntos de Santiago con esta lluvia que empezó.